La mortalidad de salmones en la región de los Lagos y Aysén por la floración de algas nocivas sigue generando inquietud en la zona por los efectos que puede tener para el ecosistema marítimo y salud de las personas. El Departamento Regional del Medio Ambiente del Colegio Médico Portomón emite una declaración donde se indica que es necesario revisar la normativa legal vigente y aplicar un enfoque ecosistémico a la salmonicultura. Se hace necesario revisar la normativa vigente de asignación y caducidad de las concesiones de salmonicultura en la región de los Lagos debido a que hoy en día los cuerpos de agua relevante como son el seno y el estuario del Relomcabí o por ejemplo el mismo Fiordocomau son los que tienen la mayor carga de producción en total de toneladas de biomasa de salmón producido pero a su vez son los cuerpos de agua con mayor riesgo de generación de hipoxia y con el menor recambio de agua en los estratos superiores. Esto hace que además del riesgo de eutrofización la probabilidad de existencia de eventos de bloom de algas y el impacto que estos van a tener en estos mismos procesos de cultivo son altísimos. En ese sentido no existe la región de los Lagos, lo hago un enfoque ecosistémico que piense en cómo poder llevar adelante de forma sustentable la industria de producción del salmón. Los médicos Augusto Matamala y Matías Garrido elaboraron un documento explicativo sobre la exploración de algas nocivas en el Fiordocomau sustentado en estudios técnicos y académicos. Es un proceso multifactorial. La evidencia es clara en establecer que el aumento del riesgo de eutrofización y la generación de bloom de algas se debe a la degeneración antropogénica de los cuerpos de agua relevante ya sea por la salmonicultura o industria cuícola, por la deforestación del borde costero, por la utilización de agroquímicos en la agricultura cercana, por el vertimiento de agua servida en la urbanización no normada cerca de los cuerpos de agua relevante. En este caso en particular no existe evidencia directa que nos pueda decir es culpa de la salmonicultura en forma única y sola la generación de estos bloom de algas pero sí forman parte de esta degeneración antropogénica. Ahora, lamentablemente, en la región de los lagos no existe absolutamente ningún cuerpo de agua que sea en un área marítima protegida. No existen fiordos en la región de los lagos que no tengan concesiones marítimas para la producción de salmón asignadas. Por lo tanto, hoy en día es imposible poder medir y establecer objetivamente o científicamente cómo se van a comportar fiordos que no tengan salmones dentro frente a eventos de eutrofización y probables bloom de algas. Por tal motivo, agrega el doctor Matamala, es fundamental reducir la cantidad de salmones en ciertos fiordos específicos como el de comao, estuario y seno del reloj que vi, que son los que tienen mayor riesgo de que el impacto, cuando genere un bloom de algas, sea mayor, tanto para la industria como la comunidad que habita en el entorno. Gracias. Gracias. Gracias.